Es la verdad Toda mi vida se derrumba Y no puedo evitar Porque te extraño Es la verdad Toda mi vida se derrumba Y no puedo evitar Porque te extraño No pretendas mi amor Que te olvide tan fácil Si poquito a poquito Llevaste mi vida Colgada en tus manos Eres tú mi alegría Mi razón de ser Hoy sin ti vida mía Ya no puedo vivir No pretendas mi amor Que te olvide tan fácil Si poquito a poquito Llevaste mi vida Colgada en tus manos Eres tú mi alegría Mi razón de ser Hoy sin ti vida mía Ya no puedo vivir Yo sí te amé Y sin darme cuenta Te perdí Te perdí Que esté tu adiós Si me hace daño No pretendas mi amor Que te olvide tan fácil Si poquito a poquito Si poquito a poquito Llevaste mi vida Colgada en tus manos Eres tú mi alegría Eres tú mi alegría Eres tú mi alegría Mi razón de ser Hoy sin ti vida mía Ya no puedo vivir Ya no puedo vivir No pretendas mi amor Que te olvide tan fácil Si poquito a poquito Llevaste mi vida Colgada en tus manos Eres tú mi alegría Mi razón de ser Hoy sin ti vida mía Ya no puedo vivir